¿Alguna vez te has preguntado si las recetas que vienen al reverso de los productos funcionan? Aquí en la probadita lo vamos a averiguar. En una sartén agregué mantequilla sin sal, azúcar blanca refinada y derretimos. Pelamos y picamos manzana golden o la de tu preferencia, las agregamos al sartén junto con la canela y dejamos hervir por unos minutos hasta que queden suaves. También utilizaré un puré de manzana totalmente casero o bien puedes utilizar uno del supermercado. Vaciamos el ingrediente principal que es la media crema Nestlé, mezclamos muy bien y dejamos hervir por 2 minutos. Retiramos del fuego, servimos y decoramos con cereza y menta. ¡Y listo! Ya tenemos un delicioso fondue de manzana. La receta funciona tal cual como lo indica el empaque, por eso a esta receta le damos un 10. Anímate a preparar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!